Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en todo el mundo. Gracias, cibernautas, por suscribirse a nuestro canal. Muy amables, cada día somos más. Y siempre les traemos estas novedades que a ustedes tanto les gustan. En esta oportunidad, con una gran intérprete del violín colombiana, muy colombiana, y que ha estado triunfando exitosamente en Europa, en el viejo continente. Allí ha llevado la música y la trae también para todos ustedes en la internet, porque ya la pueden conseguir en las diferentes plataformas. Alejandra Torres y Roberto Quintero, un gran percusionista que le acompaña en sus producciones musicales. Y ya estaremos saludándoles, ni más faltaba. Alejandra, qué gusto saludarle. Bienvenida al canal OZ Producciones. Hola, Toniel, aquí encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por tu invitación. Muy amable. Bueno, en una gira de medios por estos días, ya finalizando febrero y comenzando quizás marzo. Exactamente. Nosotros por aquí, en mi país, muy contentos de estar mostrando esta nueva producción, Cuatro Estaciones, muy feliz, muy contenta, porque es una producción de música clásica, pero combinada con los ritmos afrocarideños. De maravilla. Fue grabada en los estudios. ¿De qué país? ¿A quién estuvo como colaboración especial? Y bueno, lo de resaltar en este álbum. Bueno, te cuento que lo grabamos entre Viena y Nueva York. Qué bien. Entonces, súper contenta porque los resultados han sido excelentes y a la gente le ha gustado mucho y de verdad que estoy feliz por eso. Y con el acompañamiento de Roberto. Sí, eso es un honor para mí, porque Roberto Quintero es súper conocido en el mundo de la percusión, uno de los más grandes percusionistas de una familia de músicos y nosotros nos conocemos ya hace un tiempo, porque también fue parte de Renacer, del primer álbum que lo conoces, que muchas personas posiblemente lo conocen. Y la idea surgió porque precisamente viene de ese renacer de improvisación al verano, que fue el primer tema y que queríamos hacer y terminar todas las cuatro estaciones, todos los conciertos para violín de una forma diferente, mostrando una nueva mezcla. Excelente. Saludamos a Roberto Quintero. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Un placer. Bueno, bien chévere. Muy feliz de estar aquí de nuevo en Colombia. Bueno, con Alejandra primera vez. Tenía un largo tiempo que no venía a Colombia, pero me siento muy, muy contento de estar nuevamente en esta hermosa tierra. ¿Y usted trabaja en Europa todo el tiempo? Casi siempre. Casi siempre estoy entre Europa y, bueno, estoy radicado en Nueva York y casi paso la mayoría del tiempo viajando a Europa trabajando con Alejandra y con muchos artistas que trabajan independientes. Pero, bueno, últimamente he estado mucho tiempo trabajando con Alejandra, lo que ha sido parte de este nuevo proyecto Cuatro Estaciones. Y, bueno, próximamente regresamos a una gira ahora a finales de marzo y comienzos de abril. Y muy contento de este gran resultado, lo que ha sido este proyecto de Cuatro Estaciones. Muy bien. ¿Con qué artistas has tenido la oportunidad de trabajar en América Latina, en Europa? ¿Y cómo fue la conexión con Alejandra? Bueno, yo fui músico por primera vez que vine aquí a Bogotá. Tenía creo que alrededor del 14, 15 años un grupo muy conocido en Venezuela que se llamaba Dai Kiri. Claro. ¿Y eso lo bailamos aquí todos en los 80? Claro, exacto. Yo estuve, fue mi primera visita a Colombia con Oscar de León, Celia Cruz, La India, Mark Canton, Spani Harlett. Bueno, con la música latina mucha gente. Y en el mundo del jazz he tocaba con diferentes gente como Eddie Palmieri, Caribbean Jazz Project, Dave Samuels, Richard Bona, Gato Barbieri, bueno, infinidades de artistas. Y, bueno, conocí a Alejandra en la ciudad de Viena, en Austria. La cuna, gran cuna de música clásica, ¿no? Claro, increíble. Bueno, yo en la época que conocí a Alejandra, desafortunadamente ella no estaba como músico, era manager de ciertos artistas que yo trabajaba. Y cuando la vi tocando el violín, ya que fui la próxima, ella era representante en músico de una de las agrupaciones. Y, wow, me impresionó tanto. Y, pues, se dio la oportunidad. Alejandra empezó con su proyecto, nos contactamos. Y, bueno, para mí era que es un placer estar participando en este segundo disco de Alejandra como percusionista y productor junto con ella. Qué gran carrera y trayectoria musical la que tiene. Y más faltaba es para hacerle una entrevista, siquiera, de dos horas a este gran músico nuestro, latinoamericano, venezolano, ¿no? Venezolano, radicado hace... Lo descubrí por el acento. Y yo muy feliz por tu retrato. Soy un fanático de este personaje que tenemos aquí detrás y me hace muy feliz estar aquí. Claro que sí. Obsequio del tío Juan, de Cali, me lo traje. Ah, qué bien, qué bien. Y ahí lo tenemos. Además, la pintura sobresale mucho, los colores, ¿no? Sí, sí. Hace combinación con mi camisa también, aparte. Bueno, ahí está Simón Bolívar. Querida Alejandra, ¿cómo recibe usted la noticia cuando la nomina para tan importante premio? Cuéntele a la gran audiencia de los cibernautas del mundo qué premio es, cómo lo obtiene, con quiénes compitió. Bueno, los Global Music Awards. Primero, la gran noticia y gran sorpresa fue con Renacer, las dos medallas de oro. Eso fue a finales del 2017. Y bueno, este es un premio muy importante para todos los artistas independientes. Está apoyado por la gran revista Billboard en Estados Unidos. Importante mención, importante premio. Y también con cuatro estaciones hemos ganado dos medallas de plata también en la misma, en modalidades parecidas, en mejor álbum y mejor dúo, con cuatro estaciones. Entonces, súper feliz de tener estos reconocimientos y vamos por más, ¿cierto? Claro que sí, excelente. Orgullo colombiano, ni más faltaba. ¿Se lo enviaron vía correo o fue y lo recibió personalmente? No, eso no hay tal ceremonia personal. Eso te lo envían. Eso es enviado, sí. Son unos premios relativamente, que existen hace aproximadamente 10 años, no tienen tanto tiempo y son muy importantes para nosotros los músicos independientes, ese reconocimiento. ¿Cuántos hacen parte de la agrupación en escena suya para los conciertos? Realmente, básicamente somos Roberto y yo. Es una instrumentación bastante grande, es complicado en cuestión de ingeniero de sonido. Es algo bastante, sí, no es fácil en cuestión de ponerlo en el escenario, pero afortunadamente lo hemos logrado. Y también se puede tocar con orquesta de cámara, pero fundamentalmente esta producción fue hecha únicamente por nosotros dos, como músicos, como productores. Y sí, eso es lo que te puedo contar. Muy bien. ¿Qué viene ahorita en la carrera musical de Alejandra Torres en Europa, en América, en cuestiones de conciertos y preparando seguramente también nuevas entregas para el público? Sí, bueno, vienen muchos proyectos, sobre todo conciertos, giras con esta nueva producción, que es en lo que nos estamos concentrando ahora y vamos adelante con esto en Europa. Bueno, ahorita llegamos a, vamos a finales de marzo a Austria, luego Roberto tiene otras diferentes giras con otros artistas y luego nosotros nos volvemos a reunir para seguir otra gira por España. Así que vamos adelante y esperando pues que en Colombia nos presentemos también muy pronto. Excelente. Roberto, ¿sigue trabajando con Alejandra o tiene participaciones en estos días, en los próximos meses con otros artistas? Sí, sí, con muchos artistas. Bueno, ahora mismo estoy finalizando mi nuevo disco. Tuve un disco de salsa con mi primo hermano, Luisito Quintero. Tenemos un disco que se llama Quintero Salsa Proye que estuvo nominado a los Grammys y ahora estamos terminando un nuevo disco de salsa que es Quintero Salsa Proye titulado Tributo a la Dimensión Latina. Finalizo eso, ahora cuando regreso a Nueva York, luego salgo de gira con Alejandra, después con un pianista que participó en el primer disco de Alejandra, regreso y bueno, muchos conciertos tengo y grabaciones que siempre gracias a Dios me mantengo ocupado. Tiene mucho trabajo, claro, naturalmente. Sí, sí. Roberto, bienvenido aquí hasta su casa, Colombia, donde queremos mucho a los venezolanos, a los latinoamericanos, como nos han recibido en Venezuela también, por supuesto. Sí. Y muchas gracias por triunfar al lado de esta gran colombiana. Gracias, ¿no? Gracias a ti y gracias a Alejandra también por hacerme parte de este proyecto y estamos muy contentos. Y bueno, y a la final somos hermanos de la misma nación y aquí estamos representando a Venezuela, Colombia y Latinoamérica en general. Sin duda alguna. Roberto Quintero con nosotros aquí en el canal O7 Producciones. Alejandra, como siempre deseándole los mayores éxitos a ti, a tu familia, a todos los músicos, a todas las personas que le acompañan atrás de bambalinas también. Sí, Antonio, muchísimas gracias a ti por este apoyo, por estar siempre pendiente de lo que pasa con mi carrera artística y hasta pronto. Seguro que nos veremos muy pronto, ¿verdad? Con un premio más para nuestra Colombia, para su familia, para todos. Roberto Quintero y Alejandra Torres, grandes triunfadores latinoamericanos. Venezuela y Colombia juntos, haciendo producciones musicales. Para el canal OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Felicidades. Otoniel Zapata Murillo.